Hola, soy de la señora que tiene un montón. Señorita. Bueno. ¿Le puedo pintar esto de mí? Luz. Lutismo. Y hace muy... ¿Pero? ¿Dorme? ¿Pero tenés? La vacía, la vacía, la vacía. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? En la granja de mi tío 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 En la granja de mi tío